¿Qué está pasando en Juntos para el Cambio? Más precisamente entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Tremenda la declaración de Morales. Bueno, vamos a entender... Vamos por partes para explicarle bien a la gente. ¿Por qué pasa lo que pasa? Y vamos a cerrar con esto de último momento, que es el tuit de Macri. En Brasil, un Mauricio Macri que... En esta elección, yo te digo ahora para la campaña, ¿está mal decir que sos liberal hoy por hoy? No. ¿No es más peyorativo? No. ¿Es peyorativo decir que soy de derecha? Ya no. No. ¿Está mal hablar de que vas a privatizar algunas áreas? No, incluso te diría que es un activo político. Bueno, y ahí voy. Y ahí quiero ir más allá de las personas. Macri en 2015 necesitaba, en campaña, ¿no? Decía Macri en 2015, yo me comprometo a que Aerolíneas funcione bien desde el Estado. Macri en 2022 te dice, yo voy a privatizar Aerolíneas Argentinas. Elegí tu propio Macri de acuerdo al contexto que hay. En ese... O sea, Macri en el gobierno sostenía cuando estaba... En la campaña... Porque lo tenía que hacer. No podía decir, voy a privatizar Aerolíneas. Pero tampoco la privatizó cuando fue gobierno. No, claro. Y hoy lo que está planteando Macri es... Que iba a ser un gobierno, un Estado eficiente. Exacto. Hoy ya te dice, vamos a tener que ir a un Estado. Hay que achicarlo. Como dice Milley, vos fíjate cómo corrió la discusión. Milley logró esto, que es lo que nos decías parte en la radio. Logramos torcer la discusión política. Bueno, ¿por qué todo este preámbulo? Macri fue a Brasil. Y en Brasil Macri dijo, la verdad, te cito textual. El populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina, donde arrancó primero con Irigoyen y después con Perón. Listo. El primer populista es Irigoyen, que es uno de los padres del radicalismo. A partir de ahí, viene la carta de Gerardo Morales, presidente del PRO, donde directamente le dice, si tu intención es romper juntos por el cambio, para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha, lo mejor es decirlo concretamente. No, si lo querés romper, decilo ahora, y se acabó. Y ahora te voy a llevar a este último tuit. Pero me quedé pensando, Irigoyen era populista. Pero me quedé, digo, porque me acuerdo que alguna vez, previo a que Macri sea presidente... Quiere la Argentina de 1910. Claro, es rarísimo. Digo, Macri tomaba clase de historia con Titela, no sé si te acordás de ese dato. Que lo contaban. Que él lo contaba. La gente de Peña lo insistía. Digo, es una discusión, debate político, histórico muy interesante, Ramón. Yo sé que si pasamos el archivo de los políticos, está bien, Massa decía, voy a meter presa a Cristina y retaca a Cristina, Alberto contra Cristina, Cristina contra Scioli. No digo que sea excluyente de Macri. Por eso, saquemos las personas y entendamos por qué es el mensaje. Y ahora llegás a este Macri, que vos dirás, bueno, vuelve a criticar a Irigoyen. Y Macri dice, pero Gerardo, ¿cómo me criticás si yo en 2016 decía esto de Irigoyen? Mirá. Y justamente en esta quinta, que hoy se ha vuelto a transformar en una casa abierta, donde se viene a dialogar, se viene a buscar consensos, se viene a encontrar coincidencias que nos permitan construir todos esos sueños que tenemos y que tenía don Hipólito, claramente. Porque él creía fuertemente en la herramienta del diálogo, del consenso. Él creía que no hay solución de largo plazo si no se afirma, si no se funda en instituciones fuertes, sólidas. Bueno, don Hipólito. El dato es clarísimo. Don Hipólito de 2016. ¿Por qué? Bueno, porque Macri te necesitaba como radicalismo. Y hoy la pregunta que hacemos, que lo decimos hace ya por lo menos un mes y medio, que dice Macri es, ¿y unida para qué? ¿Por qué te necesito a vos, radical? ¿Qué me das a cambio? Bueno, el regalismo dice, yo tengo mucho más que vos. Y ahí lo que está tensionando Macri es, si yo no te sirvo, yo me voy con mi ley y su gente. Y ahí la incomodidad para la reta que dice todo el tiempo, yo necesito a los radicales. Lo que hace Macri, me parece, en este tuit es dejar muy claro el dato político. Antes te necesitaba. Mirá cómo defendía Hipólito en 2016. 2022, ya no tanto. Bueno.